hola qué tal amigos de gluck bienvenidos a este resumen semanal de masterchef esta vez continuamos con la segunda semana de enero pero antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campanita obviamente al final de este vídeo darle un buen like uno de los momentos que causó polémica esta semana fue cuando el chef jose ramón que estaba enseñando a hacer la rosca de reyes y mencionó que un extremo de la masa para realizar la rosca señaba hembra mientras que la otra recibe el nombre de macho sin embargo en redes sociales ha causado tal indignación porque el chef jose ramón utilice la palabra hembra y macho para la realización de la rosca de reyes vaya que los seguidores no dejan pasar nada por alto pero tú crees que es correcto incorrecto o simplemente es algo absurdo hacer tanta faramaya por ello déjamelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios otra polémica del chef jose ramón fue que se unió al hashtag abrimos o morimos el alza de contagios por kobe 19 en distintos puntos de la ciudad de méxico y estado de méxico provocó que ambos estados regresarán a semáforo rojo los restaurantes ha sido uno de los sectores que más pérdidas económicas ha tenido desde el comienzo de la pandemia el año pasado se dijo que pasaríamos de semáforo rojo amarillo el lunes 11 de enero pero no fue así abrimos o morimos es el hashtag que comparten los usuarios de redes sociales donde se anuncia que reabrirán sus puertas el chef josé ramón castillo uno de los tres jueces del exitoso programa de masterchef méxico se sumó a este pronunciamiento les pedimos que la industria restaurantera sea considerada actividad esencial y se nos permita regresar a trabajar si algo queda claro es que abrimos o morimos pese a la solicitud de los restaurantes los mandatarios de ambos estados expandieron la disposición por otra semana ante ellos muchos restaurantes decidieron abrir sus negocios atendiéndose a las consecuencias sabemos que es una situación delicada y que también entendemos la postura de los dueños y trabajadores de los restaurantes sólo esperemos que la situación mejore lo antes posible mucha solidaridad con ellos vaya que la chef betty anda con todo algo que llamó la atención de los fanáticos del programa fue el drástico cambio que ha sufrido la chef en la nueva temporada de masterchef méxico la chef betty nos deslumbró con nuevos atuendos y extravagantes maquillajes que tampoco fueron sorpresa pues desde la temporada pasada ya nos había deleitado con ellos sin embargo esta vez se ha lucido y brillado con cada uno de los capítulos de hecho sus radicales cambios y peinados además de una ligera comparación con aneth michelle han levantado sospechas sobre una posible cirugía estética en el rostro ya que muchos fans del programa aseguran incluso se ve más joven que la propia conductora y tú qué opinas crees que realmente sea una cirugía o simplemente un excelente trabajo de maquillaje y esta semana lo que más causó polémica en las redes fue un comentario del chef benito que a pesar de no estar en esta temporada se burló de masterchef y todo comenzó con el tweet de una fan que causó que la pelea entre el chef benito y la chef betty se hiciera viral una fan del programa escribió en la plataforma de twitter que cuántas firmas necesitaría para que regresara el chef benito arrobando a tv azteca a masterchef y a benito a lo que el chef benito respondió con un comentario bastante sarcástico arrobando a la chef betty y finalizando con un señal con valor la respuesta dejó a los fanáticos impresionados pero no tanto como la chef betty quien decidió responder con una indirecta en su cuenta oficial de twitter en masterchef como en la vida la boca sirve para comer y no para hablar de más como algunos que conozco que recuerde que por la boca muere el pez vaya que se puso intensa la situación esta semana en masterchef y bueno aunque desconocemos cuáles fueron las razones de su conflicto sin duda extrañamos al chef benito o tú que me dices lo extrañas o no lo extrañas y bueno amigos de glu que esto ha sido todo por el día de hoy si les gustó este vídeo no olviden compartirlo en sus redes sociales con toda la comunidad de chefs y amantes de la cocina si quieren estar atentos a toda la cobertura que tenemos sobre masterchef no olviden visitar el sitio www.gluk.mx nos vemos en la próxima